Después de esta pausa, continuamos con más. Mi secreto, TecnoLight. El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es ConstruLuz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación, somos ConstruLuz. Este precio incluye Inodoro One Piece, asiento de cierre lento, de doble descarga, ajustable a 4,5 litros, mueble suspendido, sifón de lujo, lavatorio cerámico minimalista, desagüe push, grifería de diseño, espejo biselado. A su disposición en los mejores puntos de venta en todo el país, con el respaldo y garantía de Garoli Brands. Albimundo ofrece diferentes tipos de vidrio en acabado, color y características de acuerdo a la aplicación. Distribuidor de la prestigiosa marca Saint-Gobain Glass. Vidrio de primera calidad. Comercialización e instalación. Vidrio convencional. Seguridad. Laminado o temperado. Y aluminio en perfiles enteros. Sistemas de ventanas y fachadas. Puertas para baño. Espejos en láminas y con marcos. Servicios de enmarcado y Zen Blasting. Albimundo. Responsabilidad con 22 años de experiencia. Muebles Algarrobo. Más de 30 años de trayectoria diseñando y fabricando muebles a la medida para espacios de cocina. Baños, closets, tiendas, oficinas y más. Amplia experiencia en desarrollos inmobiliarios en todo el país. A la vanguardia en amueblamiento de condominio vertical y residencial. Alta tecnología. Excelentes acabados. Calidad, diseño y función. Diseño clásico y contemporáneo. El mejor servicio personalizado. Hotel Harbour Reef en Osana, Guanacaste. Una de las mejores playas en Costa Rica. Descanse. Disfrute. Surfe. Coma bien. Sus vacaciones serán diferentes en una locación poco frecuentada por los ticos al precio que usted quería. Harbour Reef en Osana, Guanacaste. Descúbralo primero. Este mes aproveche nuestra promoción. Llámenos. Con la intención de que sea una tienda interactiva y cambiante, con los nuevos avances en la tecnología y en iluminación, se inauguró Philips Home Lighting. Philips Home Lighting es una tienda que está especializada en el tema de iluminación. La intención de esta tienda es precisamente que nuestros consumidores, nuestros clientes, busquen interactuar con lo que es el mundo de la iluminación. Lo que buscamos precisamente es que cada cliente que pueda visitarnos acá, venga y resuelva sus problemas de iluminación en su casa, en su hogar, en su oficina, en su comercio, en su industria o incluso en proyectos de alumbrado público e iluminación de estadios. Esta tienda va a ser una tienda interactiva, una tienda que va a ir cambiando también en cuanto a los desarrollos de iluminación se vayan dando. No pretendemos que esta tienda quede eternamente como está. Vamos a ir cambiando y vamos a ir mejorando para traer también al mercado de Costa Rica precisamente la tecnología en iluminación más eficiente y más ecológica del mercado. Philips Home Lighting es una empresa que se dedica a vender materiales eléctricos. Estamos por tener 30 años de estar ya en el mercado de venta de materiales eléctricos. Esta noche estamos inaugurando un centro de control de iluminación muy especializado que involucra tecnología importante en el tema de iluminación, de lo que es la ambientación de iluminación para diferentes sectores ya sea a nivel de hogar, a nivel de residencias, incluso a nivel industrial y a iluminación de carreteras. Estamos haciendo esa labor importantísima esta noche con la gente de Philips, una empresa comercial a nivel mundial muy poderosa y que ellos nos han dado todo el respaldo para echar a andar este proyecto de inauguración en este centro de control de iluminación. Philips es una empresa con más de 125 años en la industria de iluminación. Philips invierte, muera parte de sus ganancias netas en lo que es desarrollo, pero también sobre todo lo que hoy por hoy está revolucionando el mundo de iluminación, que es la tecnología LED. Entonces acá podemos encontrar iluminación de oficina, iluminación de alumbrados públicos, también tenemos iluminación de comercio ya con LED. Y eso es, digamos, una de las grandes novedades en conjunto con toda la ambientación de las luminarias decorativas que se pueden encontrar. El LED es una fuente de luz artificial donde nos permite tener sistemas con los cuales yo puedo iluminar con un ahorro significativo en el costo energético que he comparado con los sistemas tradicionales de iluminación. Llámese incandescentes, llámese iluminación del tipo ahorradores. Se dejó de fabricar la bombilla incandescente hace cerca de dos o tres semanas. Fue la última que se fabricó a nivel mundial en Europa. Hoy estamos con tecnología LED, que es tecnología de vanguardia, y vienen tecnologías de iluminación más avanzadas. En Philips Home Lighting pueden encontrar la asesoría que necesiten. Si bien es cierto que lo que está mostrado aquí es producto, pero lo que buscamos es brindarles una solución. Y para eso tenemos un equipo especializado y profesionalizado en el tema de iluminación, con el cual podrá encontrar precisamente, puede ser algo muy sencillo como traer una fotografía, o traer incluso sus planos para poder acá trabajar en sus proyectos de iluminación. Bueno, nuestra empresa, Almacén El Eléctrico, ubicada en San Francisco de Ríos. Nuestros teléfonos 2286-2828, 2286-1414. Con muchísimo gusto, todo nuestro equipo de ventas les podrá asesorar en el tema de productos, ambientes y la luz adecuada que requiere cada persona para el diferente uso que vaya a aplicar. Tenemos una sucursal en Guanacaste, con la que hemos estado atacando proyectos en la zona inmobiliaria de Guanacaste y la zona comercial. Tener filo es una expresión popular y también sinónimo de buen comer. Por eso, si desea tener una nueva experiencia culinaria, puede visitar este lugar, donde degustarán los mejores cortes de carne. Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Cristina Jones y soy la directora de Marca y Relaciones Públicas de Enjoy Group. Enjoy Group es una empresa que se dedica al desarrollo, operación y administración de hoteles y restaurantes. Y el pasado primero de agosto tuvimos la oportunidad de abrir filo en Plaza Momentum Lindora, en donde hoy nos encontramos. Los invito a dar un pequeño tour por el restaurante y a venir a conocernos muy, muy pronto. Filo es una parrilla argentina de buen cuchillos, para aquellos que les gusta el buen comer dentro de un ambiente energético y vibrante. Es un restaurante diferente en donde se fomentan las reuniones de almuerzo y el cierre de una negociación importante fuera de la oficina. Nuestro menú ofrece amplias opciones para compartir, provocando que nuestros clientes vengan en grupo y se integran al ambiente, tanto como al saber que se encuentran entre amigos. Promovemos también el sentarse en mesas compartidas, conocer gente, compartir las virtudes del vino y de la buena compañía. Nos vemos un poco sentados alrededor de la barra, después de salir de las oficinas, donde en filo encontramos un ambiente un poco más corporativo también en las tardes. Nuestro nombre Filo le hace la referencia a un tiquismo, que se refiere al tener hambre, tanto como hacerle reverencia al propio cuchillo que ha filado, corta la carne, que es nuestro platillo principal. Filo se encuentra en dos ambientes, estamos localizados dentro de Plaza Momentum, lo cual los hace de muy fácil acceso. Tenemos un ambiente un poco más energético, vibrante en el segundo piso y un poquito más romántico, algo más tradicional en el primer piso. Recomendamos para aquellos de que les gusta un ambiente que tenga un poco más de música, un poco más de volumen, compartir con nosotros un almuerzo o cena en el segundo piso. Y cuando vienen con su pareja o desean tal vez un poquito más de tiempo más cálido y en privado, nuestro primer piso. Como les dije, somos una parrillada argentina, tenemos varios cortes de carnes, nuestras especialidades están en la entraña y en el bife de chorizo. También las ensaladas, tenemos una ensalada que es nuestra ensalada Signature, que es la ensalada Filo, y a su misma vez tenemos unos postres como la crepa de Carlito, que deja mucho que decir cuando se nos las comemos. Somos un producto nuevo para Costa Rica, en realidad el restaurante tiene un ambiente algo diferente, un ambiente muy urbano, somos conceptualizados en base a normas internacionales, un poco más de lo que tenés en Miami, Nueva York, podrías encontrar en este restaurante. Fomentamos mucho, tenemos un chef table, por ejemplo, que es donde fomentamos reuniones y fomentamos el integrar los ambientes, integrar a las personas. En Filo, muy diferente a ningún otro restaurante que podrías encontrar, queremos que se sienten en una mesa tal vez con alguien que no conoce, para fomentar hacer una nueva amistad, somos un lugar perfecto para ellos, súper cálido para tal también. La decoración como tal es urbana, contemporánea, moderna, pero no fría, somos sin lugar a duda, manejamos muchos terracotas, algunos tonos de rojo, mucha madera, tenemos mucha luz, luz a la candela y también luz en la barra, por ejemplo, es otro lugar donde es sumamente acogedor, fomentamos sentarnos en la barra, Costa Rica considero que no tiene tanta cultura de sentarse en la barra a cenar y es algo que cuando viajamos a otras partes del mundo se estila y es algo que estamos implementando en Filo también, de verdad que los invito a venir a conocer. Filo es un restaurante urbano, es un restaurante con muchísimos diferentes ambientes. Filo es un restaurante donde puedes encontrar una mesa más tipo lounge en nuestras terrazas, como disfrutar de una butaca, que son poco usuales aquí en Costa Rica, en nuestro primer piso. Tenemos diferentes ambientes también como un salón corporativo, que es donde estamos fomentando las reuniones de almuerzo, estamos fomentando que cierren la oficina un poquito temprano, un poquito antes de las 5 de la tarde y terminen esa sesión de trabajo importante aquí con nosotros. Hay algunas amenidades especiales que le hemos agregado a nuestro salón de reuniones, como lo que llamamos nuestra caja inteligente, le ofrecemos un servicio de extenderle todo lo que encontraría dentro de su oficina aquí en el mismo restaurante. Tenemos menús ejecutivos, tenemos un menú de sugerencias de almuerzo, que sale un poquito más cómodo que nuestro menú de la cena. Y también tenemos todas las instalaciones perfectas para sus eventos, tanto corporativos como sociales. Podemos hacer un evento en toda la parte de arriba, en el segundo piso del restaurante, tanto como algo más pequeño y más íntimo en nuestro salón privado. Nuestro chef, Gabriel Raffaelli, también ha escogido una variedad de vinos, que son más de 100, en los cuales ha creado un maridaje que también está publicado hasta dentro de nuestros menús, en donde siempre puedes encontrar el vino exacto para el corte de carne con el que lo vas a acompañar, o el platillo. Y los vendemos por copa, que es muy importante, no siempre se tiene que comprar la botella. Los invito a ser de amigos de nosotros en Facebook, estamos constantemente lanzando promociones y con invitaciones especiales, de verdad que tratamos a nuestros amigos como VIPs. Nuestra página web también los invito a conocer, es www.filocr.net, y nuestra página de Facebook también la pueden buscar bajo Filo Costa Rica. Filo está abierto un poquito más tarde de algunos de los lugares de la zona, que también es una ventaja, estamos abiertos de lunes a jueves hasta las 11 de la noche, y viernes y sábado hasta las 12 de la noche, el domingo también cerramos a las 11. Jornada continua y sí de lunes a lunes. Realmente me gustaría tomar la oportunidad para invitarlos a conocer, consideramos que si vienen una vez a conocer realmente volverán. Somos un restaurante completamente basado en el servicio, estamos aquí para servirles a ustedes, y esperamos tener la oportunidad de que nos acompañen muy pronto. Muchas gracias. La iglesia de Halgrimur es una iglesia situada en la capital de Islandia. Con 74.5 metros, es el edificio más alto de ese país. La construcción de la iglesia duró 38 años. Está situada en el centro de la ciudad, y se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de la misma. Gracias por disfrutar Hábitat Soluciones, y por favor no se pierda ninguno de estos consejos. Muebles Algarrobo. Más de 30 años de trayectoria diseñando y fabricando muebles a la medida para espacios de cocina, baños, closets, tiendas, oficinas y más. Amplia experiencia en desarrollos inmobiliarios en todo el país. A la vanguardia en amueblamiento de condominio vertical y residencial. Alta tecnología, excelentes acabados, calidad, diseño y función. Diseño clásico y contemporáneo. El mejor servicio personalizado. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Su mejor opción para construir. Plycem es cielos, entrepisos, paredes interiores y exteriores, fachadas, molduras, acabados, techos y sistemas constructivos. La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética, versatilidad, resistencia a plagas, el fuego y a las inclemencias del tiempo. Cuando construya, exija productos certificados. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Al este de San José, cerca de importantes centros educativos, comerciales y laborales, Barlovento Condominio presenta su novedoso concepto arquitectónico. Aquí encontrará variedad de modelos de residencia, todos ellos con moderno y sofisticado diseño, además de un elegante acceso principal y múltiples áreas recreativas. Conozca Barlovento, un proyecto con calidad bíblico. Jibby Bats lanza su nuevo set de baño Lía. La belleza y el buen gusto se suman al excelente precio. Incluye Inodoro One Piece, asiento de cierre lento, de doble descarga, ajustable a 4,5 litros, mueble suspendido, sifón de lujo, lavatorio cerámico minimalista, desagüe push, grifería de diseño, espejo biselado. A su disposición en los mejores puntos de venta en todo el país. Con el respaldo y garantía de Garoli Brands. A su disposición en los mejores puntos de venta en todo el país. La belleza y el buen gusto. Toda la información de productos y servicios que usted vio en el programa del día de hoy, puede confirmarla en nuestra página web, habitatsoluciones.com. En este sitio tenemos un link a nuestro canal en YouTube, donde podrá ver todos nuestros videos. Que la pase muy bien y nos vemos el próximo sábado a las 12 de mediodía, aquí, por su Telepica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.